Venga, venga, que ya están con nosotros nuestros amigos del zoológico de Culiacán y la sección de rescate animal. Mario, Alma, compañero, muy buenos días. Buenos días, tenemos tres noticias. A ver. Vamos a empezar por la más importante porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, Irving. Sí, bueno. Irving volvió al zoológico de Culiacán. Muy bien, Irving, bienvenido. Ya te lo meto bien. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Nada más para hacer un pequeño comunicado rápidamente, pues igual como Mario ya lo comentó la semana pasada, tenemos un proyecto que se llama Embajadores de la Biodiversidad. Vamos a estar contando con diferentes especies nuevas de animales, incluso que nunca había habido en el zoológico. Entonces, pues una gran oportunidad para que todos puedan aprender y conocer estas nuevas especies, lo cual nos ayuda a la conservación. Perfecto. Avientalos tres, tres. Avientalos otros. Tres, más importantes. Bingo, parece un perro, pero no es un perro, es totalmente salvaje. Son australianos. Tenemos lobo canadiense. Había habido lobo, pero no de esta especie. Ok. Eran unos que se conocen como Timberwolf, que no es tan lobo como el lobo canadiense. Y uno enigmático, tenemos un hipopótamo juvenil, entonces es prácticamente un bebé. Ah, sí, vi unas fotografías que estuvieron publicando. Sí tenemos hipopótamo, o sea, sí habíamos tenido hipopótamo, pero no uno tan chiquito. Pero no tan chiquito, sí. O sea, 50 y tantos años. Oye, parece como un cochito. Un cochote. Un cochote. 500 kilos, más o menos. Imagínate. Sí, pero está de este tamaño, se ve súper pequeño. Está muy bello. Noticia, Alma. Alma. Y pues para invitarlos al zoológico y para que estén pendientes en la página del zoológico, ya que se está transmitiendo en vivo en la página del Zoolife. Ahí igual va a haber información de los animales, se va a estar diciendo que también va a haber puntos de encuentro y en los recorridos. Para que estén al pendiente y pues los invitamos al zoológico de Culiacán para que vayan a ver las nuevas especies que hay. El punto de encuentro es cuando vas y interactúas con uno de los animales que tenemos precisamente para interacción, que es seguro, es seguro para el manejador, para el visitante y para el animal. O sea, lo que queremos hacer es de forma segura para todos, porque cuidamos animales, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestro público visitante. Sin duda. Y lo otro, ¿qué es eso? ¿Es una guata? Cuidado. Una guata. No, no, es una pitón. Es una pitón bola, perdón. Híjole. Es uno de los animales con los que se pueden traquear. Es muy dócil, es un animal de adulto. Ok. Oh, Dios. Es súper seguro. Y aparte pues puedes sentir como es la serpiente, ¿no? Que es lo más... ¿Te sientes súper seguro? Pues espero, quiero relajarme un poco más para que... Parpar, tres veces estás en peligro. Ok. Para no... Manda corte si te sientes en peligro. Demostrarle. Demostrarle mi tensión a la serpiente. No, pero es más o menos esto. O sea, puedes tener un animal, por ejemplo, la pitón bola, si no me falla, es de Egipto. ¿De África? ¿En regiones de África? Sí, de regiones de África. Yo la asocio mucho con Egipto porque se le conoce como pitón real también, o pitón rey, porque se usaba como pulseritas por parte de los faraones desde hace un montón, por su tendencia a esto de que se hace bolita y se enreda. Tercer noticia. Aparte de que regresan las interacciones con animales, estamos... Apenas ahorita tenemos en borrador un evento para Halloween y un evento de safari. El evento de safari lo estamos pensando con uno de los bazares de juguetes más populares de aquí de Culiacán. Entonces, vamos a tener el bazar con nosotros. Empezamos las pláticas y vamos muy bien. Hay disposición de ambas partes, así que posiblemente para finales de mes vamos a tener dos buenos eventos. Perfecto. Muy bien. Pues ya me está midiendo aquí la culebra, mira. Te lo paso, Alma. No vaya a ser. No pasa nada. Mejor. Oigan. Tiene buen brazo, dice. Súper bien. Pues bueno, ya lo saben que aquí en el zoológico de Culiacán son bienvenidas, bienvenidos todas las familias, todas las edades. Los espacios de verdad es que son muy importantes. Bien lo mencionas, Mario, el punto de encuentro, el punto de interacción. Y también de planteles educativos que pueden acudir al zoológico de visita en grupo, ¿verdad, Mario? Claro, sí. Tenemos los recorridos, eso ha estado pausado. Claro. Pero nosotros estamos abiertos. La semana pasada lo comenté. En disposición de lo posible, estamos trabajando. Los animales todos los días comen, nosotros todos los días vamos y todos los días limpiamos. O sea, el trabajo sigue, el trabajo sigue, los animales ahí están y nosotros seguimos trabajando. Perfecto, Mario. Pues ahí está. Nada más repítenos los horarios, por favor, del zoológico de Culiacán. Irving. Estamos, muchas gracias, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Muy bien. Pues para que pasen un rato agradable y sobre todo, pues, entender la importación de un zoológico, sobre todo cuidar las especies. Perfecto, ahí es el llamado entonces para las personas, para los grupos escolares que gusten acudir al zoológico de Culiacán. Agenden su visita para que puedan visitar y conocer todas estas especies y más con este programa que tienen actualmente ahorita ahí en el zoológico con todas estas especies que son increíbles. Agenden su visita para que sean increíbles.